El camino estaba amplio, o sea que van hasta adentro más ganas en animales. El día de que salimos todos, la familia que agarró para acá, nosotros salimos en el domingo. Ahora sí está lloviendo, porque ya es el tiempo de agua. Si no sale pasurrosa, sale cuando el compañero ayuda a algo. Así le echamos una mano cada uno. Buenos días. Alejandro, ¿aquí qué había antes? Aquí había un caserío. Aquí en el campo, nosotros nos divertíamos. El béisbol. ¿Qué jugaban acá? El béisbol. ¿Ati Game Files? El fue del campo. Si, era el campo deまり sláratרט con un espectáculo, A stat algún polegio. ¡El没 de esaigkeiten! Hayvelo.. Ok, sí. Ok, 3 Por aquí estaba un pioco también, por acá estaba otra casita también quedaba un pioco. Tiraban hasta el quinto año de primaria. Estaba la esposa de Juan Santana. ¿Profesora? Sí, vivía en Cartagena ahora. Aquí en el campo se hacían las fiestas. En el antiguo estaba un espacio nada más adecuado para hacer las fiestas. Había casa de aquel lado, casa de este lado y casa del otro lado. Quedaban las calles. Y ahí cercábamos toda la placita esa y se hacían las fiestas. Ahí entraba el carro, cuando traía la mano, el pico que dice, nos traía hasta aquí mismo. Sí, el pasado. ¿Y a esas fiestas venían de otras comunidades? Exactamente, de otras comunidades. Venían de Mampuján, San Pablo, Palenque, San Cayetano. Y La Frisa y Arroyón nos conozcaban aquí. Porque aquí nosotros somos colindantes. Esta tierra va colindando hasta allá, hasta la Frisa donde hubo la masacre. Sí. Hasta allá cerca colindamos nosotros. Don Alejandro, y de la gente que murió en la masacre, ¿ustedes los conocían? Sí, eran, sí, exactamente. Eran amigos que venían. Sí, conocían. Eran conocidos. De aquí mismo iban a trabajar allá, con ellos. Sí. Iban a trabajar allá. Este es bastante conocido. Los barrios. Sí. Los Mendoza. Exactamente. Los barrios. Eso venían acá cuando hacíamos fiesta y todo. Él era que ganaba el concurso de ñame más grande en San Cayetano. ¿Hacían concurso de ñame más grande? Sí. Allá en el festival de ñame en San Cayetano. De bollo. ¿De bollo? Festejaban mucho el Día de las Madres. Sí, el Día de las Madres. Festejaban mucho el Día de las Madres aquí. Entonces hacían concurso de bollo. Hacían unos bollos grandísimos. Sí, unos bollos que le hicieran más grandes ganaban el precio. Reucinaban en lata. Pero había hasta el alto aquí de las casas. Sí, aquí. Sí, ya Santuerrera. Esta casa aquí era como cemento, que era cemento. Estaba el alto aquí donde estaba la casa. ¿Aquí? Aquí. Aquí vivía una señora llamada Santa. Que era la abuela del muchacho. La abuela del muchacho. La abuela del muchacho. De aquí para allá. Esto era muy bonito. Pues sí, este era la finca de Chapote. Esta es la única casa que nos esquivé. Aquí vivía la maestra ahí. Ahí. Esto tiene movimiento para los días como ahora, para el 30 de agosto. Sí. Ahí el movimiento aquí. Tenía gente, entre menos que usted no cree, venían de estas reglas por aquí. Venían a la fiesta, ¿no? Sí. Pero así como pasó en las comunidades cercanas, a ustedes no los amenazan de manera directa, ¿cierto? No. No, nosotros no. Se mandaron unos pampletos. Las cartas creo que mandaron. Pero para decirle que llegaron gente, personas extrañas aquí amenazarnos, no. Ellos llegaron por unos pampletos. Estaban 48 horas de plazo para salir. Entonces uno las ve como había, uno a veces veía televisión y vean tantas masacres. Entonces la gente no, vámonos antes que nos vayan a masacrar aquí. Sí. Y ya se conocía de, de... Desconocieron de lo que pasó. Sí, ya, sí. Ya la gente estaba con temor. Hubieron varias personas que se fueron en ese mismo, en ese mismo, por el mismo proceso ese. Y no regresaron más. Y otros que no fuimos, pero el día siguiente todos regresemos. Ya, porque aquí hubieron dos desplazamientos. Uno en el 2000 como empujan. Y en el 2001 fue que sí ya comencemos todo el mundo a salir. Que hubo que llegaron las cartas. Pero, pero gracias a Dios que no nos pasó nada. Y que ya gracias a Dios que no nos ha pasado nada. Estamos aquí todavía por este camino. Sí. Vamos andando. Vamos andando. Empezamos a ser sabiaocinnos. Abahamos. Peneией de USA, Que le repائda. Vamos y empecemos a la enriqueceria. Vamos ver si primera vez. Se reuniamos. Un trauma y me consigue. Realmente si quiere.